1, 2, 3, va A donde tú bañas hay mentiras nada más Ese año no ha cambiado esta situación Ahora piensas que es fácil como patear Una lata vacía Amor es algo que tú no debes usar Para tu comodidad Sabes, sabes, sabes que tan gana ya eres Que cosa en el mundo intentas conseguir Fortuna no es, suerte no es Muéstrame más que lo superficial Sabes, sabes, sabes que existe una mujer que Por alguien como tú algo pueda sentir Ninguna mujer porque alguien que no sabe asentir Siente enloquecer Es quien debería ser Desde que me reclamaste egoístamente Solo suspirar es todo lo que puedo hacer Juntar tu ego es difícil al tener Sin miserable rostro Si estás satisfecho ya No tampoco afecto entonces Este es el final Que ahora, 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 pues no eres Mi tiempo yo no lo malgasto como tú, franca quiero ser, pero pienso que, hombre sin sueños es la perdición, en ti, en ti, en ti, solo en ti, creíste siempre, no entiendes que por ti lo nuestro terminó, si tu corazón no es solo un amor, no en ti, muestra tu valor, que eres un hombre de verdad. Toda persona importa su condición, has sido herida y luego ha de crecer, te puedes parar, aunque golpeado estés, y si continúa todavía el dolor, estaré abrazándote, cerca de ti estaré, y será el dolor. Sabes, sabes, sabes que tan canalla eres, que cosa en el mundo intentas conseguir, solo en una próxima ocasión, muéstrame más fortalecer en ti. Sabes, sabes, sabes que existe una mujer que, de alguien como tú, se pueda enamorar a ninguna mujer, porque alguien que no sabe asentir, siente enloquecer, eres quien debería ser. Sabes, enfin, ac唉 y miレónica Fantasia y ven a mí, no necesstar, te quedas como en lots, un misterio que puedes descubrir, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir? Aventuras, millas, no más juventud Conserva la inocencia que hay en mí Si tratas de aparentar algo que no eres Se sumará la materia igual que da la ilusión Atrévete a apretar salvaje y plenamente El milagro de mí Romance te puedo dar, romance te puedo dar Si me enseñas con valor la verdad que hay aquí Romance te puedo dar, romance te puedo dar Mira que mi pecho está Vivolosamente el amor que hay en mí para ti Aunque, uno, dos, tres, va Aunque el viento sonre fuerte y trate de empujar me muere En eso tendré que visitar Y si alguien se me envidia por sobre la maravilla No me reiré de su falsedad Yo devoto a mis rivales mi magia y destreza Para que la justicia florezca Unidao y sus amigos siempre de acá conmigo Juntos lucharemos contra el mal Cosas quiero hacer porque es mi deber Que nadie se oponga porque lo evitaré Ya verás que así es mi poder De luchar contra el mal para su fin contemplar Siempre voy a donde quiera conmigo La sonrisa que el hombre encaminará todos mis amigos A la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal Siempre voy a donde quiera conmigo La sonrisa que el hombre encaminará todos mis amigos A la batalla que se desarrolla entre el bien y el mal Con valor, con lo especial Ya verás que en el final Cuando nací no puedo ser sincera Si en mis sueños te lo confieso Tus pensamientos giran en mi mente Con los recuento me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La vida y luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caleidoscopio es mi corazón Un caleidoscopio es mi corazón Un caleidoscopio es mi corazón Luz de luna queija mi amor Me hace contigo en la constelación Con un caleidoscopio es mi corazón Y me pregunto Con el destino de mi amor Bello romance creo en ti Sé que el milagro se hará Es el milagro del amor Es el milagro del amor El mañana brillante será Tantos de dolor Tan grande como un sol Miles de sueños nos guiarán Los fragmentos habrá que buscar Unidos tú y yo La suerte nos cumplió Sé que los vamos muy pronto a encontrar El tiempo pasa y te conozco más Ahora se ve lo que buscando estás Aunque no busco lo mismo Cada día has ido atrayéndome No sé qué cosas el destino traerá Ni cuando llegue a ser el fin Tal vez un día en tus redes caerá Piénsalo, pues podría ser así Pero ahora un reto a vencer Está esperándonos Y sigue uniéndonos Y no podemos la ilusión perder Los fragmentos habrá que buscar Unidos tú y yo La suerte nos juntó Sé que los vamos muy pronto a encontrar El tiempo pasa y te vuelvo a ver Y esta emoción la sientes tú también Comenzará todo de nuevo No habrá nada que nos pueda detener En el espejo miro mi reflejo Sé que no es fácil decidir Amor es más que solo un sentimiento Vívelo, todo comienza ahí Como un fénix podrá resurgir de las cenizas No es por tan grande amor Y el tiempo nunca lo podrá vencer Una flecha de luz lanzaré Una flecha de luz lanzaré Hacia tu corazón Y allí se quedará Sellando el pato Que hay entre los dos Que hay entre los dos Que hay entre los dos Que hay entre los dos